Nos presentó una amiga, se llama Anabel. Le dije hola y no me saludó, pero ya después me intentó salir al día siguiente. ¿Qué más? Yo soy un amigo común, Anabel. Yo soy un amigo común, pero yo soy un amigo común, pero... No, ok, hablamos. No, que me abrazara. Seguimos hablando. ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido toda mi vida con tu querer. No me sabe, no me sabe, yo vi tú me dices, señorita. Pero también no sé por qué me escucha, señorita. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. Mucho bajo me tu nguero, Sandina, señorita. ¿Qué más podré interpretar el sentido de las palabras que me he dedicado? No desvíes la mirada, pero el calor de tu mirada. ¿Qué más se sentí como la más bella, señorita? No desvíes la mirada, no desvíes la mirada, señorita. ¿Qué más se sentí como la más bella, señorita? ¿Qué más se sentí como la más bella, señorita? No desvíes la mirada, no desvíes la mirada. ¿Qué más se sentí como la más bella? No desvíes la mirada, no desvíes la mirada, ¿qué más se sentí como la más bella? No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. Gracias por ver el video.